servilleta de la canasta de pan terminado vamos a ver qué puntadas se utilizaron tanto en la concha en cada cuadrito estos cuadritos los borde por separado y esta parte de la dona es el bordado bordado fantasía manzana número uno este cuadro de la dona es más pequeño que acá aquí en la concha trabajé por separado cada uno de los cuadros con la puntada y por último costilla de ratón en estas líneas el cuerno pues ustedes ya tienen la puntada del cuerno lo mismo que el de la banderilla la mantecada acá abajo en el papel de la mantecada es la puntada galleta esto de aquí la canasta pues ustedes ya saben hacer esta puntada es la de la piña de las florecitas el asa de la canasta simplemente la puntada de la noche buena amarilla matizada o pueden hacerle costilla de ratón qué más acá el bordado de la blusa de dora y en las orillas de la servilleta fue la puntada que hizo jasmin gutiérrez en el bordado fantasía flor pensamiento es la orillita de esa flor es como puntada de ojal para que le dé este como la el polvorón es petatillo uno uno por uno en hebra doble y los chochitos es el nudo francés en diferentes colores bueno eso es todo algunas amigas luego me dicen que les muestre por la parte de atrás del bordado a veces se me pasa así es como quedo espero que estos diseños con estas puntadas te sean de ayuda por si tienes algún diseño y si te gustan pues le das al dedín y aparte pues de que las lleven a cabo y yo les mando muchos besitos